Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Mi nombre es Nathalie, para quienes no me conocen, le damos la bienvenida. Por el día vamos a hacer una clase bien variada, pero igual nos vamos a mover alto, pero lo vamos a hacer muy suave. ¿Qué es lo que quiero hoy día lograr como objetivo? Es que podamos conectar, llevar toda nuestra atención a lo que es el movimiento, ¿ya? Y vamos a intentar que cada movimiento que yo realizo acompañe la respiración. Entonces, cada vez que inhalemos, vamos a llevar el movimiento al mismo ritmo de la inhalación. Es decir, hago un movimiento, por ejemplo, inhalo, y este movimiento acompaña toda mi respiración. Vamos a recordar también que la respiración en la práctica de yoga es solo por nariz. Normalmente yo me enfoco la práctica en algo en particular, como hagamos esta serie de movimientos para el dolor de la espalda, en esta serie de movimientos. No lo hago de esa forma porque considero que en la variedad trabajamos finalmente el cuerpo completo, ¿ya? Lo más importante para mí en lo personal es la espalda baja, la zona lumbar, que por el tema de la postura siempre está ahí con tolerencias. Y cervical, ¿ya? Que las tensiones se acumulan acá. Me gusta igual mucho trabajar abdomen y pierna porque es importante igual desarrollar el músculo, la musculatura, tanto de las piernas como del abdomen. Pero no les doy tanto, como que no es lo principal, porque el foco ese no es el principal. El principal foco donde debemos trabajar es nuestra respiración. Entonces, como les decía en algunas clases anteriores, la respiración es importante y es importante que sea por la nariz, porque en esta zona, a través de la respiración, estimulamos la glándula que se encuentra acá. Y esa glándula, a su vez, tiene un funcionamiento normal, produciendo hormonas y otras cosas, ¿ok? Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que a través de la respiración fortalecemos nuestro sistema respiratorio. Y la tercera es que bajamos un poquito la actividad mental. No un poco, yo creo que en su totalidad, pero en la medida que enfoquemos toda nuestra atención a este espacio. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que nos ponemos a hacer algo, pero en ese mismo momento, venimos de un momento previo y después de esto, seguramente tenemos otras cosas que hacer. Entonces, estamos en eso, pero no estamos aquí. Y lo que esta práctica nos invita es a que por un momento del día nosotros nos concentremos en lo que hacemos. Y le pongamos toda nuestra intención y todo nuestro amor. Porque lo básico y lo que se nos olvida a nosotros es sentir. Nos olvidamos de sentir, de sentirnos. Estamos allá en lo que hicimos y estamos allá en lo que vamos a hacer. Y nos olvidamos de sentir. Y una vida sin sentir no tiene sentido, ¿cierto? Entonces ahora, vamos a comenzar sentados en el piso. Para las personas que no se pueden sentar en el piso, pueden usar la silla, ¿ok? Y para los que sí se atreven a sentar en el piso, para que pueda ser progresivo esto de volver a hacer ejercicio en el piso, para que sea progresivo, sobre todo por los dolores que puede producir en la rodilla o en la espalda baja, etc. Vamos a usar un cojín. Podemos usar más de un cojín. Como ustedes quieren, cómodos. Eso es lo importante. ¿Qué es lo importante en esta postura? Padmasa, la postura del otro. Lo importante en esta postura es que el suelo pélvico quede bien apoyado en el piso, que no tengamos presión en las rodillas y que la espalda esté bien estirada. ¿Sí? Espalda estirada, pecho abierto, vamos a llevar las manos sobre las rodillas. Y vamos a hacer tres respiraciones, que a diferencia de las que vamos a hacer en la práctica, van a ser inhalación por nariz, exhalación por boca. La inhalación va a ser muy suave, muy suave, pero rápida. Muy dirigida. Y la exhalación va a ser muy fuerte y también dirigida. Y en la exhalación voy a botar todas las tensiones, el estrés, la dispersión, todo eso que no me deja hacer que no soy, todo eso que no me deja el paso durante todo el día. Incluso los pensamientos van a botar todos por la exhalación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer tres respiraciones juntos. Entonces vamos, inhalamos suave y profundo, pero con dirección. La dirección es abdomen y se abre el pecho. Exhalo y boto todo el aire llevando todo el ombligo hacia la espalda, boto, 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 todo el aire. La exhalación. ¿Ok? Entonces recordamos. Inhalo, suave pero con dirección hacia mi abdomen, se abre mi pecho y al exhalar voy a botar todas las tensiones y todos los pensamientos que he tenido durante el día. Luego de esta respiración voy a cerrar mis ojos y me voy a concentrar solo en sentir. ¿Ok? Ahí yo voy a seguir guiando, pero vamos a mantener los ojos cerrados. ¿De qué? Y la respiración va a ser suave. Entonces vamos, ponemos las manos en las rodillas, cerramos nuestros ojos y vamos entonces, primera inhalación. Segunda. Dirección e intención. Tercera. Suave y exhala fuerte. Mantengo mis ojos cerrados. Tomo una respiración suave. A mi ritmo. Cada uno va a su ritmo. Y me voy a enfocar en el sentido. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a llevar toda mi atención hacia las palmas de mi mano. Toda la tensión se va a las palmas de las manos. Siento la temperatura de mis manos en contacto con las rodillas. Siento mi espalda recta y el pecho abierto. Y en la inhalación voy a hacer un escáner de mi cuerpo. Recorro todo mi cuerpo a través de la inhalación. Y exhalo suave. Inhalo, recorriendo, comienzo, inhalando y recorro mis hombros. Bajo hasta el abdomen. Distribuyo mi atención a través de mis piernas, rodillas, pies. Ahora subo desde las pies hacia las rodillas. Siento mi suelo pélvico que está bien apoyado al piso. Siento el contacto. Mi espalda está recta. Sigo inhalando y exhalando. Y sigo sintiendo lo que la respiración va generando en mi cuerpo. Entonces llevo la atención a mi cuerpo físico. ¿Cómo está mi cuerpo físico? ¿Cuántas horas de atención y cariño le doy a mi cuerpo físico? Observo. Lo siento. Siento su peso. Siento como se expande mi pecho en cada inhalación. Incluso puedo sentir el pulso de mi corazón. Y desde ahí. Vamos a ver cómo está el cuerpo emocional. Inhalamos. Inhalamos. Y llevamos toda esa inhalación al centro del pecho. Y la exhalación también va al centro del pecho. Inhalo. Llevo mi atención al centro del pecho. Exhalo y llevo la atención al centro del pecho. Y ahora vamos a ver cómo está nuestro cuerpo mental. Y ahora vamos a ver cómo está nuestro cuerpo mental. Inhalamos. Inhalamos por nariz. Y exhalamos en dirección hacia la colonia. Hacia la cabeza. Hacia la cabeza. Hacia la energía que está arriba. La energía que le expresa. Entonces ahora vamos a llevar la inhalación al centro del pecho. Y al exhalar vamos a sentir cómo esa energía sale por nuestra colonia. Hacia arriba. Hacia el cielo. Inhalamos por la colonia. Hacia el centro del pecho. Y exhalamos por el centro del pecho. Hacia el frente. Hacia el frente y hacia atrás. Inhalamos por el centro del pecho. Exhalamos por la colonia. Hacia arriba. La espalda está estirada. Inhala el centro del pecho. Y exhalamos por el centro del pecho. Mantengo mi atención en el movimiento de mi inhalación y exhalación que se producen en el centro del pecho. Y me quito. Inhalamos. 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 Agiendo el ruido. Los pensamientos solo dejó que fluyan. No me quedo estancada en mi punto. Y me quedo ahí. Siento. Siente el silencio Vamos a llevar las manos al centro y al frente Manteniendo nuestros ojos cerrados Vamos a recitar tres veces el mantra OM Inhalamos OM 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 Amén. Lo intencionamos en esta práctica, cualquier intención personal, la ponemos en esta práctica, una intención por ejemplo, puede ser relajarme, o una intención puede ser simplemente sentir, voy a llevar mis manos suavemente hacia las rodillas, y voy a abrir lentamente mis ojos, y desde aquí, si estamos en la silla, recuerden poner abajo un cojín, abajo de los pies para que le den un poco más la altura a sus rodillas, y para las personas que están en el piso, seguimos en el piso, y ahora vamos a empezar a girar desde el centro, vamos a hacer un movimiento hacia adelante con los ojos y hacia atrás, los ojos van a ir llevando la dirección de este movimiento circular, que viene desde el suelo bérmico, entonces me muevo, estiro, eso, y vamos sueltando la espalda, vamos hacia el otro lado, con mucha suavidad, para que se empiece a acomodar la espalda baja, en lo personal, el tema de la espalda baja es un tema, como que hay muchas personas que sufren de la zona lumbar, yo sufro por una pequeña curvatura que tengo, y otras personas sufren por el tema del colon también, del intestino, cuando sufrimos de inflamación del colon, normalmente también afecta la espalda baja, entonces ahora vamos a apoyar la planta de los pies adelante, vamos a tomar nuestros pies, y vamos a intentar llevar los codos hacia las piernas, y vamos a ir un poco hacia adelante, es solo la intención, ok, no es necesario llegar hasta abajo, solo si tengo la flexibilidad, puedo ir hasta el piso con mi frente, si no, me mantengo aquí, podemos abrir un poco los pies como libro hacia arriba, que esto permite que las rodillas bajen bien, si se dan cuenta, puede ser de esa forma, o simplemente de esta, solo apoyando la planta de los pies, el estómago con mi mano, y llevo los codos hacia los costados de dirección, hacia mis piernas, y voy adelante, la cabeza está en línea con mi espalda, la mirada va hacia el frente o hacia el piso, vamos hacia arriba, estiramos las piernas y soltamos, ahora, como ya estamos en el piso, vamos a partir por aquí, ok, entonces, vamos a sacar el cojín, que teníamos atrás, y vamos a apoyar bien los glúteos en el piso, vamos a activar muslos, llevando la punta de los dedos en dirección al techo, activamos muslos, vamos a llevar el ombligo, el ombligo, hacia atrás, en dirección a la espalda, y eso va a hacer que nuestra espalda se estire, pecho abierto, y llevo la mirada al frente, las manos se dejan caer por los costados, inhalamos, y al exhalar vamos a llevar el mentón hacia el pecho, mantenemos ahí, la mirada va hacia el piso, recuerden, activo muslos, inhalo y exhalo profundo, por la nariz, me mantengo ahí, cinco respiraciones, activo muslos, activo suelo pérdico, y en cada inhalación, inhalo, voy sintiendo, cómo recorre, el flujo de aire a través de mi cuerpo, la inhalación roza las fosas nasales, última inhalación, exhalo, inhalo, lámina de la mente, llevamos las manos atrás, y soltamos, soltamos, entonces ahora, sosteniéndonos de aquí atrás, la mano, va en dirección hacia los pies, ok, brazos estirados, vamos a inhalar, y vamos a elevar el pie derecho, recto, y inhalamos, activamos muslo, mantenemos ahí, inhalo, y exhalo, mantengo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bajo, la otra, izquierda, izquierda, inhalo, activa, activo muslo, llevo la mirada hacia el pie, mantengo el muslo ahí, sentimos cómo se activa el muslo, cómo empiezas a tomar calorcito, mantenemos ahí, inhalando, y exhalando, se activa el muslo, inhalo, y exhalando, si es larga, mi exhalación, bajo el ritmo de la exhalación, vamos con la derecha nuevamente, vamos a inhalar en cuatro tiempos, entonces vamos a subir así, inhalo, exhalo, mantengo, inhalo, y exhalo en cuatro tiempos, ¿por qué le ponemos tiempo? porque esa es la forma en la que puedo sincronizar el movimiento y la respiración, cuando dejamos que la respiración vaya libre, vamos a inhalar y lo hacemos en forma rápida, no somos conscientes de la respiración, por lo tanto el ejercicio está incompleto, lo vamos a hacer de un tontero, porque de esa forma nos vamos a asegurar de hacer el movimiento acompañando a la respiración, es el movimiento el que acompaña a la respiración, ¿ok? entonces lo vamos a hacer en cuatro tiempos y hacemos la respiración y el movimiento en esos tiempos, ¿ok? vamos juntos, yo solamente voy a, no voy a hacer el conteo, cada uno hace su conteo, porque cada uno tiene un ritmo de respiración, lo importante es hacer inhalación por nariz, y exhalación por nariz, ¿ok? lo vamos a hacer al principio, eh, lento, o sea, lento cada uno a su ritmo, y después vamos a tomar un ritmo más dinámico, ¿ok? entonces vamos conociendo nuestro ritmo de respiración, y el movimiento, entonces, inhalamos en cuatro tiempos, mantengo, exhalo en el lugar, inhalo en el lugar, y exhalo en cuatro tiempos, otra vez con la misma pierna, inhalamos en cuatro tiempos, mantenemos, exhalo en el lugar, inhalo en el lugar, y exhalo en cuatro tiempos, super, soltamos piernas, cambio, la pierna que queda en el plazo, igual está activa, muslo activo, ¿ok? entonces vamos, pierna izquierda arriba, en cuatro tiempos, inhalo, mantengo pierna ahí, activo el muslo, exhalo, sin bajar, inhalo, exhalo en cuatro tiempos, super bien, vamos, vamos una vez más, inhalamos en cuatro tiempos, mantenemos, exhalo, exhalo, inhalo, y exhalamos en cuatro tiempos, y exhalamos en cuatro tiempos, soltamos, entonces ahora lo vamos a hacer, cada uno a su tiempo, dos respiraciones por pierna, y nos vamos a enfocar, en el centro de pie, vamos adelante, que soltemos un poquito los brazos, porque seguramente llevamos todo el peso, hacia atrás, entonces ahora, convocando el sentir, cada uno le va a hacer, a su ritmo, ¿ok? siguiendo, los mismos movimientos, que hicimos recién, dos por pierna, y recuerda, elevo, mantengo, exhalo, inhalo, y exhalo, ¿ok? me aseguro de que sea, en los cuatro tiempos, y de sentir, lo más importante, es que logremos el sentir, en cada movimiento, solo logrando el sentir, se van a dar cuenta, que el movimiento, se sincroniza, solo con la respiración, así que vamos, yo no voy a decir nada, ahora cada uno, se concentra en su movimiento, ¿ok? vamos, y y y y y y y Si termine con la derecha, sigo con la izquierda. Si termine con la derecha, sigo con la derecha, sigo con la derecha. Soltamos nuestras manos hacia los costados, mantenemos ahí para poder descansar. Y ahora, dejamos la rodilla derecha, la rodilla izquierda, una distancia al medio y vamos a llevar el cuerpo hacia adelante, dejando caer los brazos hacia adelante y la cabeza también. Necesita la exhalación y relajamos en esta postura. Dejamos caer y la cabeza hacia adelante. Inhalamos, volvemos arriba, estiramos las piernas. Entonces, ahora, vamos a abrir las piernas hacia los costados. Apertura. ¿Ok? Y desde acá, si necesitan poner un cojín abajo de los glúteos para que les dé mayor proyección, lo puedan hacer. ¿Ok? Bien, esto porque ya no lo voy a hacer. Así que vamos. Entonces, abrimos las piernas hasta donde podamos. Si es hasta ahí, hasta ahí. Si es hasta ahí, para depender de la flexibilidad que tengan en las cadenas. ¿Ok? Entonces, vamos a inhalar y vamos a ir arriba. Recuerden, activo los muslos y los brazos están activos también. Todo mi cuerpo está invitado a hacer esta postura. No porque solo la parte de abajo está apoyada, la parte de arriba queda suelta. No. Todo mi cuerpo tiene una función. Entonces, vamos a inhalar arriba. Se estira la espalda. Ahora, entrelazamos, estiramos y exhalamos. Vamos hacia el costado izquierdo. Hasta donde lleguemos. Le damos apertura. A la parte lateral. Extensión lateral del cuerpo. Inhalamos en el centro. Y exhalamos hacia el otro lado. Hasta donde lleguemos. Mantenemos ahí, inhalando y exhalando. Recuerden, activo. Exhalamos en el centro. Y exhalamos. Voy al frente. Hasta donde llegue. Lo importante es que mi espalda esté estirada. Muy buenísimo. Estirada. Si puedo más abajo, voy más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo. ¿Ok? Vamos. Inhalamos arriba. Exhalamos. Sueltamos. Llevamos las manos atrás. Pies estirados. Y sueltamos. Entonces, vamos nuevamente. Juntamos planta con planta. Y ahora, podemos abrir los pies como un libro para que nuestras rodillas bajen un poco. O podemos mantenerlo de la forma en la que estamos. Planta con planta. Entonces, llevamos las manos por encima de los pies. De esta forma. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Vamos a redondear la espalda. Vamos a ir adentro. Pero recuerden. La respira y el movimiento acompañan la respiración. Por lo tanto, si tengo una respiración larga, el movimiento tiene que ser lento. Entonces, inhalamos. Abrimos el pecho al frente. Y exhalamos. Vamos adentro. Inhalamos. Abro pecho. Mirada al frente. O mirada arriba. Que me permite mayor proyección en la postura. Exhalo. Y adentro. Exhalo. 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 Suelto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo. Pero lo vamos a hacer en cuatro tiempos. ¿Qué voy a procurar? Sentir. Siento como la respiración recorre y como el movimiento acompaña. ¿Ok? Sentir. Entonces, lo vamos a hacer en cuatro tiempos para poder ir sintiendo el movimiento y sintiendo la respiración. Entonces, vamos. Sostengo mis pies. Si quiero, los puedo sostener de esta forma abierta, como les explicaba, que expanda un poco más la zona aquí de la cadera. O juntos. Entonces, vamos. Inhalamos en cuatro tiempos y vamos a llevar la mirada arriba y vamos a abrir el pecho. Entonces, inhalo. Cuatro tiempos sintiendo. Exhalo en cuatro tiempos. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo en el centro. Y exhalo. Llego manos atrás. Estiro piernas y suelo. Entonces, ahora nos vamos a recortar en el piso. Bien, más estiradas. Espalda bien apoyada. Me aseguro de que mi sombra nos tiene que ver. ¿Ok? Los bajos. Los alejos de los olejos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Normalmente las posturas que hicimos generan un poco de tensión en la zona lumbar. Entonces, vamos a flestar inhalando. Fletamos las rodillas arriba. Enhalamos y las llevamos hacia el pecho. Y desde aquí vamos a movernos hacia un lado y hacia el otro. Masajeando la zona baja de la espalda. Masajeamos y sentimos como este movimiento realmente masajea órganos. De la parte baja de la espalda, los olejos para atrás. Y masajea muy precisos. De la cadera. De la sentidura. Y de la zona lumbar. O sea, lo que pasa es que la cadera, la cadera está más abajo. Eso, masajeamos. Y ahora, vamos a llevar un poquito de las rodillas. No teniendo nuestras manos ahí, tenemos que hacer círculo. De esta forma. Hacia un lado. Y hacia el otro. Sentimos. 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 Sentimos como se masajea la zona de la espalda. Vamos a apoyar planta con planta. Se abren mis caderas. Apoyo bien mi espalda. Llevo las palmas hacia el cielo. Y aquí vamos a hacer respiraciones suaves. Cada uno pasa en tres respiraciones a su bico. Bien profundas. Respondiendo a lo que su cuerpo necesita. Y en la inhalación voy a sentir como se infla mi abdomen y se expande mi pecho. Y en la exhalación, contraigo, contraigo el hueso de las costillas, mi pecho y llevo el ombligo hacia la espalda. Cada uno a su ritmo sintiendo. Pero vamos a contar cuatro respiraciones. Siguiendo y cuatro exhalando. Voy sintiendo como se sincroniza el movimiento con la respiración. Vamos. Tres respiraciones. Inhalamos. Cada uno a su tiempo, contando cuatro tiempos. Tres respiraciones. 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 Luego de hacer las respiraciones, suavizo la respiración y sienta. En cada exhalación tengo que mi cuerpo caiga sobre el piso y se rebaja. Hacemos los pasos sobre la otra exhalación. Ahora yo lo encuentro, suave y exhalamos. Sienten. Vamos a apoyar la pierna de los pies. Lento y suave. Ahora vamos a ir adelante y vamos a llevar las piernas hacia el costado en forma fetal. El brazo que queda por abajo, apoyo mi cabeza en ese brazo, me quedo aquí en forma fetal. Ahora puedo mantener mis ojos cerrados unos segundos para disponerme a volver. Entonces nos levantamos con la mano que está encima. Bien lento, para que no se mareen. Lo último que sube es la cabeza. Cruces simples de piernas. Puedo poner cojines abajo. O volver arriba con mucho cuidado y sentarme en la silla. Mantenemos los ojos cerrados. Mantenemos los ojos cerrados. Llevamos las manos suaves al centro del pesto en forma de rezo. Andan y mudra. Pulgares apoyan en el centro del pesto. Y recitamos tres veces el mantra OM. Hacemos el sonido porque nos interesa que ese sonido nos quede, quede en nosotros. Que esa vibración nos acompañe luego cuando vamos a dormir. Entonces lo vamos a hacer. El sonido del OM viene con la exhalación y podemos marcar la O por la boca. Para generar mayor proyección del sonido. Entonces vamos. Tres respiraciones, tres mandas. Inhalo. Tres respiraciones temidas. Ap 72 saludos de la descansación. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Tres respiraciones. окje el terreno. Aum. Aum. Agradecemos por la práctica. Namasté. Muchas gracias por participar en nuestra clase de hoy. Espero que se hayan podido relajar. Espero que hayan podido convocar el sentir. Es muy importante que no se olviden de eso durante el día. Así que nos vemos en la clase del jueves. Que muy bien cualquier cosa pueden realizar la grabación de la clase de hoy. O de las clases que vamos realizando. Que tengan muy buenas noches. Chao.